¿Cómo ha estado jefe? ¿Todo bien? Que buena ¿Ahora se está? Bien, no pues Me fui con mi mamá a cenar Ahora se puso nubladito, ¿no? Es que hay poquita lluvia Siente un poquito el calor Un poquito el calorcito ¿Está calmado o no también? Sí Apenas empezamos ¿Y usted qué hizo en Navidad? No, no se lo lo hagas No se lo hace No se lo hacen Se lo hacen No se lo hacen ¡Oh, qué bien! No se lo hacen ¿Y los perritos estos son suyos? Sí Sí ¿Le hace en compañía? No se lo hacen No se lo hacen ¿Está solo? No se lo hacen Está bien que le hagan compañía ¿Nada mejor verdad que los perritos? Sí Eso sí. ¿Y a qué hora se va hoy? A las 7. ¿A las 7? Ya mero. ¿Y todo el tiempo ha sido bolero? Ah, qué bueno. Me da mucho gusto, ¿verdad? Sí. 12 años. 12 años. Bueno, pues, ¿ya quedó, jefe? Ya quedó. Qué bien. Ahora, a trabajar. Muchas gracias, jefe. Gracias. 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 Gracias.